30 cosas que no sabías hace 5 minutos La araña de la carita feliz, como vulgarmente se le conoce a la araña Theredion Grayator, es endémica de las islas Oahu y Hawái. Es conocida por los patrones únicos que decoran su abdomen. Los científicos creen que desarrollaron estas marcas para disuadir a las aves depredadoras. La estrella PSR-J1748 es el cuerpo celeste que gira más rápido del universo. Cada segundo completa 716 vueltas sobre su eje. Esta pintura panorámica en una esfera fue hecha por Daisuke Samehima. Se inspiró en las termesferas de Dick Termes. Cada una de estas es una exploración tridimensional giratoria de un espacio confinado. Él es Stuart Freeborn, el creador del diseño de Yoda. Como puedes ver, se inspiró en su propia cara. ¿Te habías dado cuenta que la N del logo de la cadena de supermercados 7-Eleven es minúscula, mientras que las demás son mayúsculas? En la década de 1960, la palabra Eleven se escribía con mayúsculas y con un ligero ángulo. En la nueva versión, la palabra se enderezó. Por motivos estéticos, el diseñador recomendó que la letra N fuera minúscula para suavizar el gráfico. Este era un dispositivo antibromistas que se usaba en las alarmas contra incendios. La mano de quien la accionaba quedaba atorada hasta que la policía pudiera verificar que no se tratara de una broma. ¿Sabías que los aviones comerciales actuales son más lentos que los del pasado? Hoy en día, un vuelo desde Nueva York hasta Houston dura alrededor de 4 horas, mientras que en 1973, esta misma ruta se hacía en menos de 3 horas. Esto se debe a que el costo del combustible ha aumentado. Para ahorrar turbosina, los aviones viajan más lento. El limpiar tu casa puede hacer más daño a tus pulmones que fumar una cajetilla de cigarrillos. Inhalar los químicos de los productos de limpieza aumenta hasta un 43% el riesgo de desarrollar asma. Los flamencos pueden beber agua hirviendo. La mayoría de los lagos donde viven tienen una alta concentración de sal, por lo que la única fuente de agua dulce son los géiseres hirvientes. Por primera vez en la historia, hallaron un diamante dentro de un diamante. Este se mueve libremente al interior de otro. Fue hallado en una mina rusa en Siberia. Lo nombraron Matryoshka en honor a las muñecas rusas. La mayor cantidad de tiempo que alguien ha estado en coma es 37 años y 111 días. El 6 de agosto de 1941, el Aine Espósito entró al quirófano para que le extrajeran el apéndice. De alguna forma, la anestesia general indujo el coma. Despertó 37 años después, en 1978. En un instante pasó de tener 6 a 43 años. ¡Qué locura, ¿no? La especie Procnesalbus, comúnmente conocida como campanero blanco, posee el título del pájaro más ruidoso del mundo. Este es el sonido ensordecedor que emite al momento de llamar a una hembra. 125 decibeles. Los mismos que producen fuego pirotécnico. ¿Sabías que casi todos los monstruos altos y flacos de las películas de terror fueron interpretados por la misma persona? Javier Botet, actor español, interpretó al monstruo de mamá, el hombre encorvado del Conjuro 2, Slenderman, Enola en Crimson Peak y muchos otros más. La razón por la que las víctimas de la rabia no pueden beber agua se debe a que el virus se reproduce en las glándulas salivales del huésped. ¿Te has dado cuenta que las casas en las series y películas ambientadas en Nueva York siempre tienen las escaleras antes de la entrada? Esta es la razón. En el siglo XIX, los caballos y carretas eran el medio de transporte predilecto. Con tanto caballo en la calle, ya te imaginarás la cantidad de excremento que había. Las casas elevadas eran consideradas más limpias e higiénicas, ya que estaban alejadas del olor. ¿Sabías que las colonias de hormigas designan a sus propios paramédicos? Estos están encargados de rescatar a los heridos, llevarlos de regreso al nido y ayudarlos a sanar sus heridas lamiéndolas. Don LaFontaine, la voz detrás de muchos de los trailers de películas en inglés, se ofreció a grabar mensajes en los buzones de voz de sus fans. Recibió tantas solicitudes que tuvo que dejar de hacerlo. Estos fueron los primeros bocetos y sketches de Mickey Mouse. Con 37 metros de altura, la pared de escalada Excalibur, en los Países Bajos, es la más alta de todo el mundo. Después de una complicada cirugía de 80 minutos, un grupo de veterinarios salvó el diente de este tigre siberiano al colocarle una corona de oro. Japón tiene una de las tasas de cremación más altas del mundo. 99.97% de las personas que fallecen son incineradas. Este es el felino más mortífero del mundo, el gato patinegro. El 60% de sus cacerías son exitosas. También es el segundo gato más pequeño del mundo. Miden entre 30 y 50 centímetros y pesan de 1 a 2 kilos, en comparación con un gato doméstico que pesa entre 2,5 kilos y 7 kilos. Esta es la publicidad de una mochila hecha a partir de botellas de plástico recicladas. Estas son trituradas, fundidas y convertidas en resistentes hilos de fibra de poliéster, con los que se produce un tejido duradero. Cada mochila reutiliza unas 30 botellas. Los barcos remolcadores evitan que los grandes cruceros se dañen a la hora de estacionarse o dar vueltas por lugares angostos. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes 30 cosas nuevas que desconocías hace unos minutos. Si crees que se te olvidarán pronto, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos. ¡Gracias!